Hola, soy Pablo. El día de hoy te voy a enseñar cómo funciona y qué es un ocular de zoom variable, como este, marca Celestron. Te voy a enseñar también cómo se instala y qué es lo que puedes ver en un telescopio pequeño de 5 pulgadas, reflector como este. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Pues bien, vamos a platicar un poco primero del telescopio. Este es un telescopio de 5 pulgadas de apertura y es reflector. Eso quiere decir, tiene espejos aquí atrás. La luz entra, rebota en este espejo de acá atrás, rebota de nuevo en este espejo que se llama secundario, rebota aquí, sale por el ocular y aquí podemos ver ya las estrellas y demás. Este es un telescopio reflector y tengo ya una evaluación de este telescopio. Este telescopio lo hace una empresa que se llama Astrónomos Sin Fronteras. Se llama Astronomers Without Borders, A-W-B. Y como pueden ver, aquí vamos a acercar un poquito más. Aquí está, aquí. Astrónomos Sin Fronteras y el modelo es One Sky. Es el único que manejan. Está interesante, este lo fabrica Celestron, pero es para una organización sin fines de lucro que ayudan a difundir la astronomía y las ciencias en países en vías de desarrollo. Pero está súper bueno. Lo malo es que solo se consigue en Estados Unidos, cuesta como 250 dólares, pero en México está un modelo que es súper similar, es prácticamente el mismo de la marca Sky Watcher. Es el modelo Heritage. Voy a ponerles un link en la descripción y el nombre también aquí, aquí abajo. Algo muy padre de este telescopio es que la apertura son 5 pulgadas, que es ya bastante decente, 130 milímetros de aquí a acá, 13 centímetros. Y la longitud focal, eso quiere decir la distancia desde aquí hasta acá, son 600 milímetros. Que eso es algo así como 60 centímetros, lo cual es ya bastante bueno. Y lo mejor es que estos tornillos se pueden aflojar y esto se puede como comprimir. Lo voy a hacer para que vean cómo se hace más pequeñito. La explicación completa viene en el video que les mencionaba, pero es interesante ver cómo este, miren, se puede hacer más compacto para transportarlo y te ocupa como la mitad del espacio. Eso es buenísimo. Voy a hacerlo otra vez, a expandirlo. Digo, no voy a entrar en detalle de cómo funciona el telescopio en este video, porque ya tenemos un video hecho justamente para eso. De lo que les quiero hablar más bien es de este ocular. Este es un ocular de zoom variable. Si pueden ver, aquí dice de 8 a 24 milímetros, zoom. Y uno puede girar aquí, donde está la flechita. Aquí está de 24 milímetros, 18 milímetros, 12 milímetros y 8 milímetros. Bueno, lo ven al revés, ¿no? 8, 12, 18 y 24. Y esto nos permite tener muchas magnificaciones. En lugar de tener cuatro oculares diferentes, solamente con este es suficiente para poder tener todos estos diferentes niveles de zoom o de enfoque. El de 8 milímetros es el que más zoom tiene. El de 24 es el que menos zoom tiene. Esto depende del modelo de telescopio. Les voy a poner aquí abajo cuál es la potencia con este telescopio en particular, ¿no? Personalmente, sí les recomiendo mucho que tengan uno de estos, porque una de las cosas que a mí me da más flojera es cuando estás ya con tu telescopio y quieres ver un objeto de cerca, tienes que estar cambiando de oculares. Y en la oscuridad, cambiando de oculares, hace frío, se te entumen las manos, no eres tan hábil, se te pueden caer al piso, se te pueden llenar de tierra, se te pueden lastimar, se pueden dañar y, pues, la verdad es que no quiero arriesgarme. Lo más fácil es uno de estos y con ese te puedes quedar toda la noche, pues, cambiando en ese rango, ¿no? Bueno, 8 milímetros ya es muy bueno, ya es mucho zoom para poder ver planetas, ya es como potencia alta. Y 24 milímetros se le conoce como potencia media, ya es bastante decente para poder ver planetas y algunas estrellas, incluso la luna. Y como el telescopio este no es muy grande, el aumento no va a ser demasiado. A veces la gente cree que entre más aumento es mejor, pero con telescopios grandes y mucho aumento, mucha magnificación, llegas a ver una parte de la luna tan chiquita que pierdes noción de lo que estás viendo. A mí se me hace mejor como potencia media, tienes más contexto de las estrellas, el espacio, el cielo oscuro alrededor de la luna y eso funciona bastante bien. Ahora, este ocular puedes encontrar como en 60, 70 dólares americanos. Aquí en México lo he visto como más o menos, sí, como 1,300 pesos mexicanos. Y lo que voy a hacer también es, pues, es bonito platicarles de todo esto, pero también es muy interesante ver cómo se ven las cosas a través del telescopio. Y hoy vamos a ver tres diferentes objetos. Vamos a ver primero la luna, que se ve súper bonita esta noche. Tuvimos mucha suerte. Voy a tomar aquí esto. Y les quiero mostrar cómo se ve la luna hoy. Es luna llena. Ahora, ahorita lo vamos a ver solamente con el teléfono. Allá arriba, hasta allá arriba, ese es Júpiter. Ya he mostrado Júpiter en otros videos con telescopios más potentes. Este es un telescopio chico como de entrada, pero igual está interesante. Ese de allá es Júpiter. Y allá está la constelación de Orión. No sé si se alcanza a ver, si no lo veremos con más detenimiento. Hay un par de estrellas que nos interesa ver también. Una es esta estrella de aquí, que se llama Riegel. Es una estrella blanca, muy brillante. Aquí está el cinturón de Orión. Y otra estrella de acá, esta, es Vitteljus. Vitteljus es una estrella que está cerca de explotar. Y se ve como amarilla, rojiza. Está también muy bonita. Y vamos a hacer la lucha también, si podemos ver, por aquí debe de estar ya la nebulosa de Orión. Estamos en la ciudad. No creo que se vea mucho, pero vamos a hacer la lucha. ¿Les parece? Bueno, vamos. Por cierto, si quieren ver, este es el ocular. Es de Celestron, de 1.25 pulgadas, 1.25. Aquí viene más información. Tiene multirecubrimiento, lo cual ayuda bastante. Y esto, si les gusta tomar fotos con el celular y lo han hecho por un telescopio, por aquí, por el ocular directamente, se han dado cuenta que es complicadísimo. Este aparato es para eso. Es el Celestron NEX-YC o NEX-10Z. Aquí se pone el celular. Incluso celulares grandes caben aquí. Esta parte de acá, aquí arriba, es para ponerla en el ocular. Aquí. Aquí se pone el celular. Aquí lo ponemos alineado para grabar, que es lo que voy a hacer ahora. Y aquí atrás tiene un montón de perillas para poder mover de izquierda a derecha, de arriba a abajo y también en el eje Z, como acercarte o alejarte del ocular. Es de los mejores que he visto y, pues, sí se los recomiendo. Se pueden ver un poquito más de detalles. Ahí se ve ese cráter a la izquierda, ese puntito blanco brillante, el cráter Taiko. Se ve con mucha claridad. Vamos a ajustar un poquito aquí la que se ve a través de la luna porque se está moviendo. Bien, así es como se ve la luna. Ya con un ocular, bueno, de 8 milímetros. Ya le movimos. Si se fijan, se ve ya ahí a la izquierda ese punto blanco brillante, el cráter Taiko, súper grande. Y si ven hacia las orillas de la luna, hacia la parte de abajo a la izquierda, primero la luna ya no cabe en el ocular. Si se fijan, en el campo de visión ya no cabe. Pues déjame ajustar el telescopio un poquito. Fíjense los cráteres que se ven en la orilla de la luna. Cómo pega la luz de ladito y se ve ya mucho detalle. Esto es con 8 milímetros, que son 75 aumentos. Si tuviéramos más, ves solamente una parte de la luna y no alcanzas a ver ni qué estás viendo. No se diferencie. Que entonces se me hace mejor, se me hace bien esta cantidad de aumento. 8 milímetros suficiente. Bien, aquí tenemos a Júpiter justo encima de nosotros. Recuerden que este es un telescopio pequeño, ¿no? Son solamente 5 pulgadas. Pero se empieza a ver ya esa bolita brillante y se ven esos 4 puntitos en fila, que son las 4 estrellas de Júpiter. Y yo, Europa, Ganímedes y Calisto. Voy a darle aquí zoom con el celular. Bueno, no, así es como se ve con 24 milímetros. ¿Ok? Ya, ahí están Júpiter y sus 4 lunas, ya con el contraste un poquito más bajito. Este, y se ve bastante bien, ¿no? Este es ya con 75 magnificaciones. O sea, 8 milímetros. Esta es Riegel, la estrella que está en el pie izquierdo de Orión. Es muy brillante y es como de un tono, es como de un tono blanquecino, a veces un poquito azuloso. Pero bueno, este es Riegel con 24 milímetros. Bueno, esta es la misma estrella, pero con más zoom. Es también Riegel. Si se fijan, en estrellas la magnificación no hace mucha diferencia. Se ve un poquito más cercano, pero nada que ver como cuando se ve, como lo ves con planetas o la luna, que se ve mucha diferencia en la cantidad de detalle. Aquí, como están tan lejos las estrellas, casi no se nota, casi no se nota nada. Aquí tenemos a Betelgeuse, que representa el hombro derecho de la constelación de Orión el Cazador. Y si se fijan, es una estrella más, mucho más anaranjada, más tirando como a rojo. Y estamos viéndola ahorita con 25 magnificaciones. Eso es la nebulosa de Orión. Digo, se ve con el telescopio, es como lo verías casi con tus ojos. Y pues no tiene como mucho misticismo aquí, se ve mucho mejor en persona. Allá está la nebulosa de Orión, con 8 milímetros. Es casi como se ve a simple vista, pero como estamos en la ciudad, la contaminación lumínica no ayuda a apreciar detalles, ¿no? Pero bueno, más o menos así se ve a simple vista. Y pues creo que sería todo lo que les quería mostrar aquí con el telescopio y con oculares a diferentes magnificaciones. Muy bien, pues por hoy sería todo. Ya cubrimos lo básico de este ocular con zoom variable de Celestron, que funciona bastante bien. Y cómo nos puede ayudar para no tener que comprar tantos oculares, no gastar tanto y que sea más fácil el transporte también. Vimos también cómo funciona con este telescopio de 5 pulgadas, un telescopio reflector, AWV One Sky. Y espero que esto te sirva para poder tomar decisiones respecto a equipamiento y demás. De cualquier forma, si te gusta este video, por favor dale like y comparte, nos ayudas a crecer. Pues eso será todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en la astronomía como en lo demás, ve más allá.